Música Bueno amigos de Más de lo Nuestro, seguimos aquí en Villeta con un recorrido dulce, espectacular y nos encontramos con alguien también que nos ofrece esa dulzura en el municipio y pues también para Colombia estamos con Mario, yo dije Don Mario y él me dice que no, que es Mario y por favor acá lo preguntan como Mario en el lugar Mario cuénteme un poco, que hace usted aquí, me dice que no es de Villeta pero ya es el hijo del pueblo, ¿cierto? Villeta es un pueblo que viene uno y no quiere ir Villeta me acogió, me enamoré de Villeta y hemos desarrollado empresa aquí hemos desarrollado mucho un portafolio de productos bastante interesante a base de panela estamos en la capital dulce de Colombia y queremos ayudar a todas las personas que se dedican a esta grandiosa labor a todos los campesinos de Colombia que son paneleros Bueno Mario, cuéntame un poco, así como en resumen esa historia de vida me contaba un poco que trabajaba en una gran empresa y logró aprovechar todo ese tipo de conocimientos y venir a utilizarlos en este negocio tan bonito que tal vez muchas personas no conocen pero que es un futuro gigante para la economía de Colombia cuéntanos cómo fue ese proceso de salir de una multinacional y llegar a crear tu propio negocio Bueno, yo creo que nosotros como profesionales debemos capitalizar todo ese know-how que venimos desarrollando y venimos investigando en nuestro diario trajinar, en nuestra vida personal y profesional y con este cúmulo de experiencias salió la idea de desarrollar todo este portafolio de productos Bueno, en este portafolio que estamos trabajando me estás hablando de una nómina de cuántas personas fijas y cuántas personas pues que intervienen en el proceso En este momento aproximadamente directamente tenemos alrededor de unas entre 50 y 55 personas directas y indirectas tenemos un número muy aproximado al contratado directo Bueno y vamos al grano como dicen, a lo dulce ¿Qué tenemos acá? ¿Qué encontramos? ¿Y qué nuestros turistas de más de lo nuestro pueden encontrar en este punto? ¿Qué productos? Así como... A raíz de todo este portafolio que se desarrolló se decidió colocar una tienda de la panela en el parque principal de Villeta Y aquí encontrar todos nuestros productos desde el aguardiente y el ron a base de caña como las cervezas a base de panela Tenemos también lo que es las mieles saborizadas como con hierbabuena, con limón Todo a base de panela Tenemos panelas saborizadas a base de limón Tenemos malteadas, tenemos dulcería Y tenemos un portafolio bastante robusto para todos los gustos y todos los paladares Bueno Mario, si yo llego aquí al parque y digo, uy, qué calor tan impresionante ¿Qué puedo encontrar aquí fresquito para relajarme? Aquí te puedes tomar un granizado de panela, una malteada de panela ¿Sí? O si quieres para pasar un rato más agradable un martini ¿Sí? A base de... Imagínese O sea, aquí lo que pueden es consumir con su familia la malteada, el granizado O con su pareja venir por un martini Aprovechen, visiten este sector, visiten el parque de Villeta Y vengan y visitan a Don Mario Que Don Mario sí o sí los va a atender con esa carisma, con esa alegría Y por favor no le digan Don Mario Díganle Mario, llegan, se presentan porque ya me están haciendo caritas Yo no me quedo con las ganas de probar ese licor a base de panela Así que acompáñenme y vamos a probar qué es lo que nos va a ofrecer Mario en este local Bueno, y tenemos aquí la prueba de que sí voy a degustar un licor a base de panela Bueno, Don Mario, ¿qué me trae aquí? Cuéntame Bueno, esta es una de nuestras especialidades Es un margarita, ¿sí? Hecho con aguardiente de caña Es nuestra especialidad Además también preparamos el mojito, el martini, la crema de whisky Y el Guadalupe, que es el cóctel preferido aquí en la zona Pero sin embargo, la señorita la vamos a dar Bueno, véanla un poquitico, por favor Y a lo que vinimos a probar Bueno Amigos, esto está delicioso Y con este clima ni lo digo ya No se olviden, aquí con Mario pueden prepararse Sus licoritos así bien chéveres Sus bebidas a base de panela frías Y un cafecito también con panela pulverizada No se muevan, yo sigo aquí disfrutando un poco de más de lo nuestro Amigos, llegamos al final de nuestro recorrido aquí en Villeta, Cundinamarca Y bueno, nos despedimos en un lugar muy emblemático Que es el Monumento a la Familia Campesina Recuerda amigos, que si ustedes quieren conocer un poco más de Cundinamarca Un poco más de lo nuestro No se olviden de seguirnos aquí, en el canal 3 de Más TV Y si quieren que visitemos el municipio, su región, su tradición Por favor escríbanos y estaremos acompañándolos en Más de lo Nuestro Más de lo Nuestro